¿Qué pasa banda? Hoy vamos a... Les voy a mostrar mi pinche repetición de como me chingue a Marik, güey. Porque estuvo medio mamón. Y como pueden ver, siempre me tocó segundo contra este pendejo. Intenté varios decks, pero este fue el que me sirvió. Modo espera. Ahí pueden ver mis cartas. Y tuve suerte de que él fuera primero. De hecho, ahora les voy a mostrar el deck. Mi deck es super free to play. Porque en este juego no tengo nada invertido. Soy solo free to play. Aquí este puto me invoca a Raak. Esa animación no es muy buena como la de Slifer. Ya quiero ver cuál le ponen al obelisco. Ok. Y ahí me invocó un monstruo modo de defensa. Miren cuál me sale. ¿Cuál me sale? Justo el golem me sale. Güey, era justo lo que pedía. Porque si no, me iba a mandar a la verga, güey. Y aquí ya nada más era cuestión de bajarle puntos con las cartas estas. Aquí bajo mi dispositivo de la luz reveladora. Pero era por si el punto tenía monstruo revencido. Y pues si me volvía a sacar a Raak. No podía atacar con él. Apenas lo sacaron. ¡Monstar Gouka! ¡Haztado! ¡Morganian o Shoukan! Y aquí empezó el ataque. ¡Bartol! ¡Vamos! ¡Monstar de directo ataque! Aquí bajo mi Lady. A Lady Head. Bueno, primero esa madre activa su efecto. Luego bajo a Lady Head. Y sé que el cabrón no me va a atacar porque tenemos el mismo ataque. Y si lo hace, su monstruo va a valer verga. Y ahí va otra vez el efecto del golem. Primero el efecto de su monstruo. Luego el golem. Y aquí me sale la carta que necesitaba para joderlo. Aunque no la necesitaba ya. Al golem le voy a joder solo. Igual Lady Head. Sale otro trueno. 500 de vida. Le quito 300 con el trueno. Baja mi monstruo. El Jigen Bakugan. Y Lady Head se lo jode. Así de fácil me chingué a Mari, güey. Y justo después de este combate obtuve al dragón al lado de Drava. De hecho vamos a ver el registro, güey. ¿En cuántos turnos? En 6 turnos te jodes a Mari con este deck, güey. Pero hay que tener una maldita suerte. O incluso tener la habilidad de equilibrio, creo que se llama. Yo a Yugi le tengo robo del destino por si acaso. Para que me salgan los golems y pueda sacrificar a su dragón al lado. Y ya, güey. Todo esto fue el pinche video. Hay que hacerlo más largo ya. Adiós.